Comercio Exterior sigue siendo un objetivo, a pesar de que hay muchos obstáculos a nivel de gobierno nacional para el intercambio de ese Comercio Exterior. ¿Cómo se puede plantear o cuáles son los proyectos desde la Municipalidad de Julín? Sí, como bien vos decís, yo creo que esta nueva medida que ha salido publicada hace días atrás en el guanetino oficial de la creación de la Secretaría de Comercio Exterior, lo que ha hecho es complicar aún más la situación de aquellos empresarios que tienen la posibilidad de comercializar en forma internacional. Obviamente que hay que ver cómo también se desarrolla el funcionamiento de esta nueva Secretaría, que tiene una funcionaria que nosotros conocemos, la licenciada Beatriz Paglieri, ya que fue funcionaria de la provincia de Buenos Aires en un área similar, en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, pero bueno, tendremos que ver cómo es el desarrollo de los acontecimientos y cómo el gobierno nacional articula las distintas agencias y los distintos organismos que ahora han quedado con facultades sobre el Comercio Exterior. No me olvides, está la Cancillería Argentina con la Secretaría de Comercio Internacional, está el Ministerio de Economía con esta nueva Secretaría, está ProArgentina, que depende de la CEPIME, del Ministerio de Industria, está la Fundación Exportal, así que hay un sinnúmero de agencias y de secretarías dentro del gobierno nacional que aparentemente van a superponerse. De todas maneras, nosotros, más allá de esta cuestión que la tendrá que resolver en el propio Estado Nacional, desde el municipio, hacemos lo que habitualmente hacemos cada comienzo de año. Tomamos el calendario de ferias internacionales, misiones comerciales, rondas de negocios que nos proponen tanto Fundación Exportal como ProArgentina y otros organismos, seleccionamos aquellas ferias y misiones comerciales que nos parecen más apropiadas para el perfil de los empresarios muninenses y las ponemos a consideración de yo. El municipio va a seguir con su política de promocionar las exportaciones de las empresas muninenses. Esto ya está conversado y ahorrado con el intendente Meón y nuevamente vamos a participar de ferias internacionales comprando espacios dentro de las pabellas argentinas, como lo venimos haciendo en los últimos 4 o 5 años. Y lo que le pedimos a los empresarios es que se acerquen, que nos consulten, que nos traigan sus inquietudes. No hay ningún condicionamiento ni ningún requisito para participar. Simplemente los legales tendrán que ser empresas que estén inscritas en la aduana y que hayan completado los trámites en la AFIP para tener los registros de importador y exportador y que tengan sus productos en condiciones como para poder salir al comercio exterior. Desde el municipio lo que vamos a hacer es nuestro trabajo que hacemos habitualmente. Es convocarlos, ayudarlos, trabajar con ellos en tratar de posicionar sus productos en el mundo internacional, acompañarlos en las cuestiones que estén a nuestro alcance para su participación en ferias internacionales, en ronda de negocios, en misiones comerciales y asistirlos en las ferias en las cuales el municipio compre su espacio. ¿Se trabaja en forma regional? ¿Hay alguna vinculación con los municipios de la región como para poder hacer un proyecto un poco más ambicioso de cara a exportar? Nosotros no tenemos vinculación con funcionarios o con departamentos de los gobiernos municipales de la región. Lo que sí tenemos es un convenio firmado con la Fundación Exportal por la cual el municipio de Junín es la ventanilla regional de la Fundación Exportal. Eso nos habilita a poder distribuir a nivel regional en el noroeste de la provincia de Buenos Aires la oferta exportable y el calendario de eventos que tiene la Fundación Exportal, como también nos habilita a que recibamos consultas, pedidos de información, llamados, entrevistas con empresarios que son de la región y que quieren involucrarse en el comercio exterior. No es una condición sineguanón el hecho de tener que pasar por la ventanilla regional de la Fundación Exportal de la Municipalidad de Junín, sino que somos un organismo de consulta y respondemos lo mismo que puede ser la consulta en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos empresarios hay en Junín y estimativamente en la región en condiciones de exportar en este momento? Yo creo que en la ciudad de Junín, entre aquellos que han realizado en algún momento de los últimos años una operación de comercio exterior, como los que operan habitualmente en el comercio internacional, yo creo que estaremos alrededor de 40 o 50 empresas. Y si eso lo trasladamos a nivel regional al noroeste de la provincia de Buenos Aires, yo creo que estaremos hablando de un número de más de 200 o 250 empresas. no solo de los rubros específicos que tienen que ver con la producción local, sino también en una diversidad de productos que hoy marcan que lo que se produce a nivel local y regional en nuestra zona y en Junín en particular, tiene la calidad suficiente como para poder insertarse en los mercados regionales e internacionales. En los últimos 2 o 3 años nosotros hemos visto como empresas de Junín con productos no tradicionales, como puede ser viviendas, por ejemplo, se han abierto las puertas, han generado mercados a nivel internacional, como es el caso del Mercosur y de Uruguay en particular. Y como otras empresas tradicionalmente exportadoras de Junín, ya sea de otro tipo de productos vinculados con los alimentos, con semillas, con maquinaria, con metalúrgica, con artículos para limpieza, continúan trabajando internacionalmente con sus mercados y con sus representantes a nivel Mercosur. La idea nuestra es fortalecer a estas empresas, acompañarlas en la medida que tengan la necesidad para que puedan consolidar en sus mercados y tratar de facilitarle el camino para que se abran nuevas oportunidades de negocio en otros destinos.